Gracias a todos, simplemente quiero verificar que el sonido está bien, por algunas dificultades que hemos tenido, perfecto. Muchísimas gracias, primero los agradecimientos. Los agradecimientos a todos ustedes por estar aquí en este gran diálogo, en este inicio de este gran diálogo nacional sobre la tierra, los territorios y los derechos de nuestros campesinos y campesinas. Yo quiero agradecer particularmente a la Procuraduría Delegada de Asuntos Ambientales y Agrarios, a la Procuraduría que le hace seguimiento a los Acuerdos de Paz, a todos los funcionarios de la Procuraduría que han estado tejiendo previamente esta audiencia para que tenga éxito y que nos ayudaron muchísimo además a la construcción de los ejes temáticos que aquí se van a presentar. Quiero agradecer a los altísimos funcionarios del Estado aquí presentes, a los ministros, a los directores de establecimientos públicos, pero sobre todo quiero agradecer a nuestros líderes rurales, a nuestros líderes campesinos y campesinas aquí presentes. Me parece que es esencial que de aquí en adelante esa interlocución se vuelva permanente, sea una interlocución productiva, que es precisamente el propósito de este diálogo y de esta audiencia, que después de estas cuatro horas que vamos a estar aquí intercambiando ideas, lleguemos a un plan de acción concreto, a unas metas específicas, y podamos llegar a afirmar que estamos marcando un hito impresionante en esta materia, en términos de lo que son hacia adelante estas acciones que nos comprometen a todos. Lo primero que hay que decir es que Colombia es un país de campesinos, Colombia es un país de tierras fértiles, es un país de fuentes hídricas, de páramos, y de un liderazgo de una gente que en la ruralidad ha estado un poco a la vera del camino. Vale la pena recordar las cifras, que son cifras además de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Son más de 11 millones de habitantes del campo, son más de 5 millones de mujeres en la ruralidad, son más de 1.5 millones de familias campesinas. Esto de por sí deja unas cifras que marcan además una pauta, la otra es la que nos dicen las estadísticas, y el señor director del DANE lo puede corroborar, cómo los colombianos mayores de 18 años en un 32% se identifican como campesinos, y cómo según el DANE la mayoría de nuestro territorio corresponde a la ruralidad. Esa ya sería una razón suficiente para centrar y priorizar toda una política pública alrededor de la ruralidad. Para no mencionar lo que representa hoy en día, y creo que esto es fundamental en términos de los desafíos que ha puesto la pandemia y la crisis social que viene, que ya está tocando las puertas de todos los sectores económicos y sobre todo de nuestras poblaciones en el campo, y que tienen que ver con el tema de la producción de alimentos, que tienen que ver con la seguridad alimentaria, ligado siempre, que yo creo que este es el vínculo, que es novedoso, a la protección de la biodiversidad, a la mitigación del cambio climático, a la necesidad de preservar nuestros parques naturales, nuestros paramos, y sobre todo porque la dejamos atrás siempre a la mujer rural, a la mujer campesina. Ese empoderamiento de las mujeres en nuestro campo, a esos cinco millones de colombianas que han estado al margen de la garantía y la protección de los derechos, va también dedicada esta audiencia. Todo en el marco además de una dimensión que se ha denominado agroecológica, y que en el caso particular de la Procuraduría, les cuento, marcó el que fusionáramos precisamente la Procuraduría Agraria con la Procuraduría Ambiental, porque estamos convencidos que en la agenda de desarrollo sostenible debe tener como protagonista principal, como actor esencial al campesino. Y eso además contradice un poco la visión que se dio en los ochentas y en los noventas, como muchos de ustedes saben, yo trabajé mucho tiempo en un organismo internacional, y cuando llegamos, por ejemplo, a mediados de los noventas, a comprobar que se estaban desmontando los departamentos de investigación y de operaciones y de proyectos en materia de economía agraria, porque se creía que eso había quedado atrás, que el desarrollo podía darse el lujo de dejar la economía agraria y campesina a un lado. Hoy todos los hechos nos están demostrando el error tan craso que se cometió precisamente al dejar la economía familiar, campesina y agraria, como siempre por la puerta de atrás, o por lo menos por una puerta lateral de los procesos de desarrollo. Todo eso para decir que aquí ha habido un gran olvido del Estado. Esto ha sido una política, digámoslo, secundaria, por no decir terciaria, y que lamentablemente, y esto no es culpa del gobierno actual, sino de la sucesión de los gobiernos, de una convicción equivocada en relación con los procesos de desarrollo, que el campo ha estado condenado a la pobreza, a la violencia, a la discriminación y a la estigmatización en el marco de nuestro conflicto armado, es evidente que los rótulos de paramilitares, de guerrilleros, de narcotraficantes, de violentos, se les han puesto de manera injusta y absurda a nuestros campesinos. Y tenemos que dejar esa página atrás. Y tenemos que luchar precisamente, como lo ha dicho la Procuraduría, por los derechos de los campesinos, como un elemento fundamental para dejar atrás esa estigmatización. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestros campesinos y nuestro sector rural llevan más de 50 años esperando a que el Estado se ponga al día con sus derechos. El punto de partida del desarrollo, lo dicen todos los organismos internacionales, es la defensa y la protección de los derechos, en este caso de un colectivo ignorado, olvidado, marginado por las políticas públicas. Por eso es tan importante, además, que en materia de derechos se trata de que llegue el Estado de manera completa, integral, como lo hemos dicho. Nuestra fuerza pública es importantísima, pero nuestra fuerza pública tiene que llegar simultáneamente con toda la oferta social del Estado, con las escuelas, con los puestos de salud, con las carreteras, con el desarrollo, con la justicia que hemos venido insistiendo tanto y por eso en el curso de esta audiencia les contaremos cómo es ese proyecto de ley de acceso a la justicia que está precisamente enfocado a lo que nunca se ha enfocado una reforma a la justicia en Colombia y es básicamente la defensa de los derechos de quienes están en la base del desarrollo que son en este caso nuestros campesinos. Es un proyecto de justicia local, de justicia rural, de justicia básica que encaja perfectamente con el objetivo de esta audiencia y sobre el cual nos vamos a poder pronunciar más adelante. Porque en últimas de lo que se trata es corregir una gran desigualdad que es una desigualdad social que se traduce en una cifra para mencionar solo una. El 86% de nuestra población rural está en la informalidad. Es decir, una economía rural basada en un 86% de informalidad cuando la informalidad en el país es menos de la mitad de eso, está en el 42%, según la SAC, es muy importante como elemento para pensar entonces en que hay que tratar de revetir los índices de desarrollo humano y por supuesto el mínimo vital para las familias campesinas. Insisto en ese punto como un punto para la discusión. El campesino es actor fundamental para toda la agenda de desarrollo sostenible y sustentable. es un protagonista en la lucha por el evitar el cambio climático, es un protagonista para evitar toda la deforestación y toda esa gama, además, todo ese rosario de delitos que en este momento protagonizan los grupos armados como si la mafia se hubiera ensañado precisamente con el medio ambiente. Y la primera víctima de toda esa depredación es precisamente nuestro sector rural y los sujetos de la ruralidad que son nuestros campesinos y campesinas. Yo quiero mencionar muy brevemente acciones de la Procuraduría que han estado basadas en el diálogo directo con nuestros campesinos que han sido el resultado además de espacios de participación que hemos creado y por eso el propósito de esta audiencia lo repito es tener unos acercamientos programáticos para definir una agenda de trabajo conjuntamente con el Estado, con la sociedad civil, con la empresa privada. A ver si podemos dar ese vuelco y a partir de hoy podemos decir que hay unos compromisos concretos sobre los cuales ya ha habido líneas que ha marcado este gobierno y que esperamos por supuesto que se cumplan. Lo primero es el reconocimiento que hizo Naciones Unidas a las comunidades rurales en las declaraciones de derechos humanos de los campesinos. Por eso la Procuraduría expidió a la directiva 7 del 2019 que le reconoció la condición de especial protección constitucional a los campesinos que instó además a diseñar políticas públicas integrales y eficaces en favor de la protección de los derechos de los campesinos que solicitó implementar acciones precisamente para eliminar la desigualdad la injusticia la discriminación y ponerlo ya lo decía como actores centrales de los proyectos de desarrollo propio que es un elemento que es esencial a todas estas políticas y lo último la viabilizar y hacer efectiva patentizar de alguna manera el mejoramiento de las condiciones de vida de trabajo de los campesinos y en particular de la mujer rural por eso se produjo la implementación de varias de estas determinaciones esperando además que en el caso del gobierno nacional se produzca también la implementación de la ley 731 del 2002 que es la carta de derechos de la mujer rural por ese carácter de doble o triple vulnerabilidad que tiene la mujer rural por ser mujer por estar en el campo y por tener históricamente un conculcamiento de derechos que la afecta diariamente y sobre el cual tenemos nosotros una gran deuda lo que hizo la procuraduría por ejemplo con la circular 21 del 19 no estoy simplemente citando normas porque sí fue crear una alianza institucional para defender los derechos de la mujer rural la aplicación por ejemplo de la legislación agraria y ambiental para la protección construcción y restauración del suelo rural un elemento importantísimo de lo que consagramos en la directiva la garantía del abastecimiento alimentario que corresponde además a un memorando expedido ya en el marco de la pandemia porque todos sabemos cómo está afectando esta pandemia a nuestra ruralidad cómo tenemos que garantizar el abastecimiento alimentario la protección de la economía familiar la protección de la economía campesina la protección de la economía comunitaria y allí necesitamos toda la acción del Estado a nivel del control de precios a nivel de las garantías de comercialización en el nivel de luchar contra el acaparamiento y la especulación que sabemos el daño que le hace a la economía campesina y por último la movilidad de las personas que fue una batalla que vimos desde el día cero en la primera semana de abril la Procuraduría ya estaba señalando las dificultades que tenían los campesinos para su movilidad en el territorio nacional con el ánimo de garantizar la cadena de abastecimiento y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque al fin y al cabo son los desafíos de este momento desafíos que apenas están comenzando y que pueden agudizarse ¿qué falta? y aquí está un poco la descripción digamos de los ejes centrales de lo que esperamos sea el debate de estas próximas horas aquí en este gran diálogo sobre los derechos de los campesinos falta una política pública para la agroecología que logre empatar precisamente una política pública agrícola con la política pública de defensa del medio ambiente segundo el romper esa maldición histórica de que el campo tiene que estar condenado a la pobreza a la desigualdad y a la discriminación es que no seremos capaces de crear riqueza en el campo como lo han hecho muchas economías en el mundo hay una pregunta que yo quiero que contestemos y la respuesta viene por el acceso sin duda alguna a la propiedad a los créditos a la tecnología a tantos déficits que ha tenido la política agraria en este país y para eso se requiere y con esto ni siquiera hay que tomar partido por el proceso de paz o por los acuerdos por una pieza que es fundamental que es el punto primero del acuerdo que es la reforma rural integral no porque esté en el acuerdo de paz ni porque vaya a beneficiar a la guerrilla que está sometida y que hizo parte de un proceso de paz sino porque es esencial para el desarrollo local y para el desarrollo rural de Colombia es la fórmula para transformar las condiciones que nos van a evitar seguir fomentando la violencia y el conflicto en los territorios de Colombia para cerrar esas brechas entre el campo y la ciudad como se dijo hace muchas décadas en Colombia y para tener como base lo repito una vez más la economía campesina familiar y la economía propia que además también vale la pena mencionarlo representa el 70% de los alimentos del país es decir la seguridad alimentaria depende en dos terceras partes o más de lo que hagamos nosotros en la defensa de los derechos campesinos y la defensa de la economía campesina lo otro es la utilización de los recursos locales en donde hemos sido tan pobres y tan tímidos en materia de comercio justo en materia de aumento de calidad de vida es hora de comenzar a examinar paulatinamente y esa es una recomendación específicamente para el DANE que está haciendo en este sentido un gran trabajo y ahí hay un censo nacional agropecuario que nos sirve de línea de base para demostrar que somos capaces de aumentar esos indicadores de calidad de vida pero como elemento esencial sin duda alguna pilar fundamental de todo esto el acceso a la propiedad de la tierra no solo porque Colombia está en esa indignidad de ser uno de los países con mayor desigualdad en la tendencia de la tierra para esas 1.5 millones de familias campesinas que solo acceden al 5% de la tierra según el censo nacional agropecuario por eso muchos hemos sostenido que si hay algo que está en el marco del estado de cosas inconstitucionales y lo hemos dicho a través de nuestra delegada lo ha repetido muchas veces el doctor Diego Trujillo es precisamente en este sector donde hay una conjugación de variables que son dramáticas primero la debilidad institucional segundo la desarticulación sectorial tercero la omisión en la regulación de las tierras y un faltante permanente de defensa de los derechos que son los protagonistas de este tipo de economía y allí entonces está el llamado y aquí hay representantes en este foro de la agencia nacional de tierras en términos de dejar ese rezago en que se encuentra en términos de identificación de los predios rurales de todo ese proceso de clarificación de la propiedad que es tan importante incluyendo los procesos de extinción de dominio que son críticos y que van a llevar al fortalecimiento del fondo de tierras en ese plan nacional de clarificación que fue ordenado además por la corte constitucional en una sentencia del año 2014 todo lo que es además una deuda histórica con los campesinos lo segundo es celebrar que me parece que hay que reconocerlo la ruta clara que ha definido el gobierno en el plan de desarrollo en relación con el catastro multipropósito un tema en el que ha insistido la procuraduría también del día cero esa meta del plan nacional de desarrollo hay que cumplirla y tenemos queridos funcionarios del estado y apreciados líderes campesinos y campesinas que definir que se pase de ese 5.6% en el año 2018 al 60% como lo fija como propósito el plan nacional de desarrollo como todo lo que tiene que ver con los PDETS que no quiero extenderme acá porque aquí como se dice doctores tiene la Santa Madre iglesia y hay muchos expertos que nos van a contar exactamente qué es lo que está sucediendo con los PDETS la importancia del acceso a la propiedad rural que tiene que acompañar a los PDETS todo ese paquete donde entra además el desarrollo de una política de vivienda rural de adecuación de tierras de asistencia técnica de planes de comercialización eso es lo que le va a dar fortaleza permanencia y sostenibilidad a los PDETS en este momento con la necesidad y esa es una solicitud que recogimos de parte de todos los campesinos que consultamos de la participación no sólo como se dio en el diseño sabemos que hay muchas dificultades por la pandemia para promover escenarios de participación pero aquí estamos en uno por ejemplo se necesita mucha más participación campesina en la implementación y en el seguimiento los PENIS que tampoco me quiero referir porque es uno de los puntos tal vez más álgidos del debate acá que tienen que ver con la necesidad de verdad de tener una política integral que promueva la formalización de la tierra para la sustitución que garantice la sostenibilidad económica en el caso de quienes se radicaron voluntariamente esa es indiscutiblemente la garantía fundamental para nuestros campesinos y una estrategia de sustitución que llegue a todo el territorio nacional que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo con el único propósito de transformar el campo y termino simplemente con unos tres mensajes muy concretos al gobierno nacional primero la necesidad queridos ministros y un mensaje para el presidente Duque de la necesidad de adoptar la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos campesinos esto no es simple retórica ni una simple formalidad nos va a permitir bajar a la garantía de los derechos nos va a permitir poner el sistema judicial en función de la búsqueda de la igualdad en nuestras economías y en nuestros entornos rurales en segundo lugar que ojalá podamos suscribir aquí hoy la realización de unas mesas de trabajo y seguimiento que lo dejé de último pero es uno de los temas más críticos de todos que garanticen la seguridad de nuestros líderes y nuestras lideresas campesinos y campesinas todos sabemos cómo ha sido el embate precisamente por esa estigmatización de unos y otros y quedan como carne de cañón en la mitad de ese cruce de fuego nuestros campesinos y campesinas luego yo creo que es muy importante pensar en cómo como desarrollo del acuerdo de Escazú que enhorabuena ya se convirtió en legislación nacional un punto en el cual viene insistiendo la procuraduría hace mucho tiempo ahora vamos a montar una política de defensa una política de seguridad de defensa de derechos y de seguridad para nuestros líderes campesinos entiendo que está en camino un documento ojalá se pueda consultar eso con nuestros líderes y lideresas para que haemos pasos correctos que cuenten además con la legitimidad como lo hicimos muchas veces con resoluciones de la procuraduría buscando la defensa y la protección de nuestros líderes sociales y por último que Cásica es de sentido común y es un lugar común la puesta en marcha de una política pública integral campesina como se menciona en el artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo eso es lo que necesitamos acceso a la tierra seguridad alimentaria protección ambiental no nos olvidemos el papel estratégico que va a cumplir en toda la crisis social que está golpeando las puertas de este país la seguridad alimentaria la seguridad ambiental la sostenibilidad y el papel trascendental que juegan los derechos de los campesinos en este escenario por eso quiero agradecerles a todos su presencia y decirles que ojalá en este ámbito además de diálogo tranquilo preocupado por supuesto pero tranquilo con nuestros líderes campesinos podamos dar esa pauta para un gran diálogo nacional que lleve a un acuerdo nacional en esta materia sobre la economía campesina y los derechos de sus titulares es la única forma de que esto tenga sostenibilidad esta construcción colectiva que hoy propone la Procuraduría será el camino adecuado para que se dé como lo proclamó la constitución del 91 un estatuto especial de protección a quienes pueden llegar a ser las víctimas y a quienes estamos protegiendo particularmente en esta fase tan dramática de la pandemia que iniciamos ya hace más de cuatro meses muchas gracias a todos y muchísimos éxitos